saludos sufro bolson bienvenidos a mi canal vamos al lío otro día más continuando el incondicional ya a 10 niveles del máximo igual con todo bastante bastante bien orientado quitando ya puede empezar a conseguir piezas un poco más definitivas me he visto una legión y creo no me había parecido una legión y seguramente era el otro aviso digo estoy por empezar a ir a las legiones porque voy a intentar hacer una prueba de build que depende de un objeto que sale en cir y creo que no tengo para muchos ir bueno la siguiente legión será ya a menos cuarto vamos a empezar como siempre con otros otros que le quedan 37 minutos a las 12 a las 12 tengo jefe de mundo tengo nuevos susurros y seguramente ahí cuadremos marea también tengo que ir empezando intentar hacer más más mareas y tal y aquí invocar a gregorio va a ser de lo más importante y luego a duriel si quiero hacer equipo con duriel no así que según el tiempo que me sobre haremos incluso alguna algún cofre en esta marea aunque bueno nos supongo que necesito al menos para asegurarme que son 15 minutos tengo un 4 voy a tener que echar un viaje sí o sí así que vamos a empezar a hacerlo así general solo la puedes hacer todas del tirón cuando tienes 3 o menos si tiene 4 o tiene 5 siempre vas a tener que echar un viaje al menos pero sin contar la cámara pero vamos la cámara da igual porque puedes invocarla desde el desde cualquier sitio con una de pesadilla venir o sea no es tan importante hacerla del tiro vamos a decir así esto ya tengo para entregar tengo echar el viaje y cuando volvamos haré la otra y haré la cámara en este caso seguramente sí que la haré sin tirar por tal o bueno depende de si se me llena mucho el inventario pero imagino imagino que no digamos tres huecos por ahora acabo de al final la cámara siempre te llena el inventario entero con facilidad amuleto siempre adrenalina 7 si alguna vez lo uso tengo que estar vigilando algunos poderes adicionales estas de recurso voy guardando alguno menos ya que debería ponérmelo en cuanto puedo hacer un cambio pero está siendo imposible la verdad está siendo imposible cambiar el amuleto debería incluso mirar aquí no al final son no te lleva mucho tiempo mirar esto y puede ser que estuviera aquí no la perfecta esta que en puesto de más uno dominio hubiera sido más dos del otro tipo o incluso uno del otro tipo y este amuleto es mil veces mejor que el mío si le saco la última cosa que sea la velocidad de movimiento lo que bueno imposible muy difícil no muchas almas necesita de medias sacarle la tetea que tú quieras a un amuleto por desgracia esperemos que algo que cambie en la temporada 4 pero bueno ahora tenemos que tragar tal y como está esta zona en la que tengo que recoger plantas no es si me acuerdo que me faltan las plantas de aquí y debería coger todas las posibles aquí tengo esto que está no lo confundido con el otro luto estará en otra punta vamos a coger esto por la experiencia y el bono extra de dónde está el élite me falta una más particular no esa no es la que necesito es curioso lo tengo ahí también un mini élite que se da siempre también una perla de éstas no no creo que es como se llama el para embocar el alto y ya tocaría no hay nada más ya bajará la cámara ya bajará la cámara vamos andando más, andando cosas así encuentro algunas adicionales madre mía que salga sólo una petisacia de esas un asco ¿no? bueno ya no queda no queda mucho por aquí no esta cámara es de tinta tengo esa esa no tengo ninguna tengo una 41 vamos a hacer esta y teníamos 4 me considero 11 15 sí en teoría con esta creo que te entrego también un susurro ¿no? y... no... yo creo que me va a quedar tiempo para hacer un poquito de una marea ¿no? no... 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 Al menos, debería, hombre bueno, que solo tarda 25 minutos, ojo va un poco apretado para intentar dos cofres, pero bueno eh, puedo intentarlo, solo uno, así voy a coger cincuenta mil, peleando encima de, bueno, si, yo creo que no me voy a cañar la cabeza por no haber apretado, vamos a hacer un cofre de tocho de marea, y seguimos hasta las doce haciendo, hay uno que lo está protegiendo, ahí está, a las doce tenemos un montón de cosas que hacer, y si me acuerdo, voy a intentar ir también a las legiones para poder invocar acir, que quiero, como me ha caído, caí luego, me ha caído los guantes esos de las básicas que, que no salen tanto jugando normal, que tampoco, pero hay una build que preparé, que no he probado nunca, así muy en serio, pero tiene pinta de funcionar bastante bien, que usa ese único, y usa también, el de, claro, usa el, el, el golpe mortal ese, como se llama en español, creo que golpe mortal, y para eso necesito, el, la maza a dos manos, que claro, cae en zir, que por desgracia es, el boal, al que ahora mismo es más pesado ir, creo yo, porque, en general, nadie quiere hacer legiones, cierto, subiendo nivel y si te cuadra bien, porque al final, tampoco te me dice, estás despistándote para ir para allá, y jefes de mundo, que bueno, los que te cuadren, pues vas y tal, pero, es un poco lento, al final, a bosses de mundo tienes que hacer tres bosses de mundo para poder ir a ver a zir, y, y si no, pues tienes que ir a nueve legiones, lo que es una salvajada, no sé por qué lo han hecho tan complicado, la verdad, si no, pues dependo de que me caiga de forma natural, no, el, lo que bueno, podría pasar, pero hay tantos únicos que no puede estar dependiendo de que te caiga de forma natural el único, en cuestión, como, diría que no me ha caído, si no, bueno, lo podría revisar, te imaginas que me ha caído y no me acuerdo, hay algunos que guardo ahí sin pensar, pero me suena que no he visto caer, duración está bien, rango 9 ya, y estamos subiendo impávido para poder hacer el ajuste exacto, tengo que subirlo a 15 y luego subiremos la ira y luego mariscal, bueno ira será primero, subimos primero ira a 21 y luego mariscal a 21, y ya, lo demás no importa, creía que eso tenía que subir esos dos, pero luego que ahí, que impávido también hay que subirlo a 15 para que entre donde lo quería tener puesto, así que, y eso también va a implicar que casco, voy a querer empezar a buscar uno que tenga, si voy a hacer esa prueba, que pena, dos estadísticas muy buenas de las basuras, que tenga el golpe mortal, y bueno, me he dado cuenta que realmente mis armas las tengo algo anticuadas, ya debería estar vigilada un poco más, principalmente esta no tiene ni una sola estadística, literal, no tiene ni una sola estadística de las que querría llevar, y por ejemplo esta tiene dos, pero bueno, solo tiene un ítem power más, pero bueno, esta también tiene dos, realmente lo que peor llevo es la, esta me hace muy muy mala, así que voy a echar un vistazo más, todo lo que esté por encima de 880 o por ahí, por si cae algo interesante para mejorar, y así le puedo poner también los poderes ya correcto, ahora mismo, no llevo, este está el máximo que guardamos, no llevo ningún poder donde debería ir prácticamente, especialmente en los ofensivos, este es bajo, no, un botón, creo que ya no quería mirar mucho, pasamos rápido por si alguna parece llevar la velocidad y cosas interesantes, y bueno, este, esta la he guardado por las estadísticas, la dejo aquí, no sé, no creo que me anime eso, pero bueno, a lo mejor si voy a hacer un cambio muy serio, de muchas cosas de golpe, y se me voy a tomar el exil, como siempre, esa misma, a ver, y sangre, cuántas tengo, bueno, es que esto lo estoy, a ver, al final, vamos a pillar aquí una pestaña, vamos a meter los materiales allí, porque se me están quedando desperdigados, vamos a hacer, vamos a meter todo esto en un sitio, vamos a ponerle el icono, no hay ninguno que tenga, que te llame, ¿no?, a que son materiales, pero bueno, voy a ponerle el exil, ahí está, tengo algo más por ahí, bueno, tengo que meter ese, tengo que meter ese, de hecho imagino que al final también podría meterlo el exil allí, ¿no?, ese también, y si ya tengo para invocar una vez, ¿no?, vamos a meter así a saco y me llevo algunos para ir tirando, por ejemplo, me puedo quedar esos, y voy a ver lo del arma que hemos dicho, bueno, esto veo que ya tengo dos, así que una debería romperla, se llama, yo creo que no, puedo marcar lo único, solo tengo ocho únicos aquí, ninguno es, y aquí tengo el anillo, así que no me ha caído nunca, vale, y a ver, en siete minutos tengo legión, que eso, cuadra fatalidad legión, es porque ir antes es una pérdida de tiempo enorme, si te da un poquito más de experiencia, pero es que no está yendo por la experiencia, pero bueno, vamos a ver, tengo ruenas de sista con fuego de la antepasada, imagino que es la que vamos a hacer, esta es un poco lenta en solitario, pero, bueno, teniendo el favor debería rendir, a ver si subimos algún nivel más, por esta parte no se ve nada, pero, bueno, vamos a guardar lo dearé, en esta parte no ha tocado ningún templo buena siza como va la cosa se ha pegado la pared inmune a cargas bueno quería dejar de trabajar supongo voy a matar este que me está siguiendo y va protegiendo a los demás vamos directamente a coger este y a mirar aquí perfecto en contacto primero perdón bueno no si me refiero a un tema pues a veces te afecta el sueldo y tal y quiere ganar mal o lo que sea a veces no tiene por qué ser siempre bueno que trabajen menos no 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 imagino que llego a la legión no la puedo ver a la legión le quedan dos minutos vamos a limpiar coger el susurro y vamos a hacer la legión a ver si al menos hago un cid y tengo suerte y me cae el arma amuleto superior interesante tepeto creo que no he guardado ninguno armas quería ver por encima de arrollamiento, eso tiene una estadística vamos a esperar algo un poco mejor voy a esperar una con dos estadísticas al menos y ya está tampoco es que vaya a esperar a una perfecta ni nada y aquí a ver si hay suerte el amuleto es demasiado complicado a ver si algún día hacen algo la legión no puedo está en una marea y está sin conquistar está en una marea me dará para abrir un cofre vamos a intentar hacer los no me va a dar tiempo es que voy a llegar tarde a todo que mala suerte vamos a liberar el fuerte de todas formas lo dejo hecho que claro esto hubiera venido genial porque así hubiera enlazado con abrir un cofre al menos en estos 10 minutos que ahora ya no va a valer para nada no me va a dar tiempo a abrir un cofre si hago esto y la marea va a estar o sea y va a estar casi acabado el evento de legión cuando cuando libere el fuerte etcétera etcétera todo mal todo mal que tiempo aquello en que hacer esto era lo más rentable para levear realmente lo más rentable es más aburrido todavía no ahora mismo que hacer es hacer los túneles realmente es lo lo más rentable ahora mismo es eso jugando tú claro vamos a ver si me da tiempo a pillar algo pero ya han matado a uno bueno me voy a quedar vamos me dará mejor para abrir uno de 75 pues ya está abrimos lo que sea y ya otra cosa me la han matado deberían subir yo creo las sangres que te dan esto al menos a dos especialmente si van a meter lo único aquí va a ser un asco por eso mucha gente está ya acumulando sangre comprándola y demás hombre bueno nunca ha sido lo más necesario hacer lo más rentable cuando esto era lo más rentable tampoco tenía por qué hacerlo pero bueno a lo mejor sí que han acortado algo las distancias entre lo más y lo menos rentable pero de todas formas la diferencia es considerable esta temporada la diferencia es bastante considerable entre hacer solo hacer solo los turnos de Donheim a hacer a hacer por ejemplo bueno heraldo de Malfa o cosas así lo de temporada bueno así es buenas mueves no era ya se me volve esos nits que veo tampoco ya buenas polaris sí a mí le vean cuchillas no lo he hecho nunca de hecho o sea fuera de ver cómo es no lo he querido hacer nunca pero bueno cuchillas solo solo era realmente rentable con algunas clases que no podían hacer otras cosas bien por decirlo así tampoco es que fuera algo que la diferencia fuera de nuevo o menos tengo 137 me quedan 5 minutos no veo dónde está el cofre el cofre debe estar ahí abajo intentamos abrir un cofre de 8 son 150 en 4 minutos y medio vamos a intentarlo si no pues abro 2 de 75 o lo que sea esta de portales yo creo que no rinde así que vamos a otra cosa tengo poco tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a dar la vuelta por aquí no tengo no estoy pillando ningún cofrecito ni nada de eso, por desgracia ninguna rosa pero bueno, queda poco así que vamos yendo ya no lo sé si le daré a la Epo si retrasa si el torneo es muy lejos pues a lo mejor juego un poco y viendo como van las cosas pues bueno tiene pinta de que lo van a retrasar no, ya está no vamos a dar más vueltas vamos la racha de 45 stream por la ría ahí, ahí así que supongo que jugaré un poco ya está, jugaré pues lo que sea si tengo 6 días para jugarlo pues lo jugaré 6 días hasta que saca el torneo en marzo es imposible que lo retrasen hasta el veintitantos de marzo pero imposible veintitantos, ¿no? no pueden sacar el torneo a final de la temporada aunque ahí quedan ya ¿cuánto queda? a ver, ¿dónde lo pone? aquí no el 16 de abril termina no te pueden sacar el torneo quedando 3 semanas de temporada los matarían torneo va a ser tiene, yo que sé es que ahora mismo me está dando miedo como lo están poniendo la fecha me cuesta más adivinar pero yo creo que todavía hay bastantes posibilidades de que sea el 27 y si no es el 27 al siguiente martes que no se lo que cae no, realmente al revés es bueno para ellos ellos no quieren juntar las cosas es normal que no quieran y ahora en 5 minutos voy a querer tengo mil cosas para hacer como el jefe de mundo y tal realmente ellos no quieren o sea, realmente lo que más les interesa a ellos es que que vuelva gente no quieren que la gente juegue 3 semanas y se vaya y no vuelva al final para ellos es normal es mejor cuando ya la gente está dejando de jugar o muchos de ellos han dejado de jugar porque ya no quieren hacer los farmeos del final o sus objetivos lo han cumplido entonces meter un parche nuevo para que la gente vuelva a jugar de otro no les vale de nada si no no compras nada ni ves la tienda ni ves nada que quieres que la gente juegue 3 semanas y te vuelva a los 2 meses y pico eso te vale en el diablo 3 aquí no te vale pero da igual si es que aunque esté eso hay gente que a lo mejor no quiere hacerlo o sea que este no significa que la gente lo vaya a hacer también tiene bueno unos alijos semanales aunque pusieran por ejemplo los alijos de estos semanales que eran cosas bestiales no significa que la gente vaya a estar toda la semana matas cada jefe de mundo hay gente que no lo va a hacer la gente vuelve pues para contenido nuevo sí o sí y por el contenido repetido al final la gente deja de venir cuando le apetezca según su objetivo o lo que quiera hacer en el juego entonces pues bueno al final siempre lo van a hacer así está claro que los parches van a ser el parche gordo mínimo va a ser un mes después de que empieza la temporada o por ahí entre un mes y un mes y medio yo creo que va a ser siempre su tónica entonces la gente vuelve juega otra semana o lo que sea a ver lo nuevo a ver lo único nuevo a ver el equilibrio las buis que hayan salido y ya está ya pues bueno y luego temporada de Diablo 3 por si quiere seguir jugando a Diablo que la temporada de Diablo 3 la está jugando siempre en las tres últimas semanas de temporada de Diablo 4 por ahí por si quiere jugarla un poquito y ya enganchar otra vez con el 4 va a ser va a ser la tónica siempre más o menos pero bueno eso yo creo que va a ser a mí me encantaría que fuera el 27 a los demás Roll no porque quieren jugar en la época vale pero a mí me da igual jugar más o menos en la época lo voy a jugar porque bueno porque un poquito los objetivos de temporada ya están ¿no? quedamos a hacer unas cuantas cosas más con el hardcore pero está hecho este fin de semana excepto que se muera así que me gustaría fuera el 27 si no será el 5 no pero el torneo tampoco es solo competitivo también al final pues son recompensas y ya está y la gente lo querrá hacer pues conseguir la recompensa o los logros el caballo o lo que regalan no me acuerdo ahora mismo haré un vídeo hablando de todo eso y ya está la gente va a volver todo el mundo a probar el torneo la cosa es que se queden jugando todas las semanas pero bueno Blizzard tampoco quiero que cuente con eso pueden volver pero todas las semanas hay recompensa en teoría lo que pasa es que es lo mismo que va a pasar con los cofres estos que la gente los va a valorar o no o sea según lo que sea por lo que hemos visto creo que el cofre más tocho lo que da equipo 925 así random no es suficiente ¿no? buena tal vez bueno no sé si los cofres dieran materiales para durier pues sí a lo mejor la gente vendría haría el torneo todas las semanas y con eso hace unos durier sin tener que haber farmeado pero bueno si solo va a dar equipo 925 está claro que la gente una vez que consiga las cosas base que dan no sé si es una montura es que no me acuerdo dan algo así de skin los típicos títulos tal y bueno también hay títulos por competir pero eso ya nadie va a intentar quedarse en el top 20 del mundo imagino aquí en el chat pero bueno si alguno va a intentar quedarse en el top 20 del mundo pues ánimo así que pero bueno yo de ellos lograría el torneo pues llegar a un punto que las recompensas semanales sean tan buenas que hasta los casuales quieran venir todas las semanas luego si cuando es algo tan limitado semanal tienen mucha libertad para dar recompensas y creo que Blizzard no se está dando cuenta ya está ya la mitad de la vida supongo que eso no me voy a ensotear con este imagínate que el cofre semanal tuviera aunque fuera un 10% de da un Uber único no, no hago bueno no juego en grupo con el hardcore así que no no me interesa hacer Duriel nada más no tengo susurro ahora toca hacer esto vamos a limpiar o algo no bueno tal vez debería limpiar por si me salen sigilo bueno vamos del tiro eso un 10% Uber único en el cofre de llegar en el torneo hasta el World CS como lo hayan traducido y y vista y te digo yo que casi todo el mundo entraría toda la semana a hacerse el torneo o sea bueno vamos es que ya no quiere hacer nada le da igual el juego y tal pues no pero vamos me refiero y ni siquiera es que tenga un 50% de probabilidad de conseguir así un Uber único en toda la temporada pero bueno simplemente por tener ahí un chance haciendo algo relativamente rápido bueno rápido tampoco sabemos cómo va a ser de rápido llegar a los puntos no eso es otra cómo voy a ver si madre mía qué asco con los obeliscos llevo tres vale teoría puedo hacerlo en el orden que quiera porque al final lo explicarán en el stream pero vamos al final pues no sé cómo van a valorar cuánto llegar a Word 100 puntos no sé si lo harán ellos o será algún otro criterio imagino será una cantidad fija pero bueno debería ser una cantidad que pueda alcanzar todo el mundo o sea al lado yo que sé si el máximo son no sé bueno el máximo teórico nunca hay pero bueno yo que sé si un jugador muy bueno muy bueno se le ocurre a lo mejor llega a 125.000 puntos pues o sea a lo mejor el worth puede ser 50.000 o 40.000 o una cantidad así que la gente bueno sin necesidad de Uber único sin necesidad de nada simplemente cobrándoselo un poco y teniendo una web que funciona se lo pueda sacar y ya pues bueno ya que sé los demás que se queden compitiendo y al final no ves ahí tengo cosas que no me entran ¿no? debería haber va lo que hace es voy a tirar la peor una de estas que bueno y cojo esta por si fuera favo fíjate favo delante pasado vale buenas rodes y aquí bueno vamos este me lo he guardado por el poder una 9.19 con solo una esta pero bueno esta es razonable para hacer ya un cambio y ponerme los poderes que debería llevar ya lo tengo 20.000 veces creo que sí vamos a ver tengo aquí extraído un 24 que será un 23 que es peor un 10 que está al mínimo un 16 creo que es más alto es ese tengo 14 que esto realmente son 21 en los amuletos así que este es mejor ese es mejor no voy a meter el mejor tampoco ese arma pero voy a meter ese y me la preparo y bueno esto lo guardamos y aquí o me espero o hago el cambio es que estoy pensando que claro sí que está bien pero el poder que quiero quitar más pronto es este no aquel estoy ya en lo de siempre que me he guardado una contundente creo también esa ya sería bueno está para traer el poder ahí ya no pinta nada no qué pena todas las que me he guardado son de cortante vale bueno pues esperaremos esperaremos a que salga una contundente y hago el doble cambio de arma bueno al final esperando esperando se nos acaba el tiempo vale nos quedaba obelisco y cámara y bueno también tiene que limpiar esto vamos a ver vamos a ver todas estas excepto que tenga un favor las voy a romper siempre luego ya veo algunas bajas 38 39 así y bueno voy a irme aquí y guardar toda esta basura limpito al menos por dos segundos y era cámara de cobre no tengo esa esa otra más tengo tres vamos a hacer cámara de cobre vamos salir a hacer el susurro voy a hacer los dos cofres de marea y bueno luego haré algunos bosses imagino y lo que quede pues ya quedarme haciendo cámara o mamorras de pesadilla con favor del lance microsoft está un poco complicado que quiebre no bueno tampoco es que haya mirado mucho sus cuentas no 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 una empresa que que me guste va a invertir tampoco eso solo lo van a hacer si le da un retorno es lo que pasa al final si no consideran que le merezca la pena o sea a lo mejor seguramente tienen algo estudiado en el I más D pero si luego la implementación no les convence o creen que no les da beneficio y les da coste pues dirán ahí te quedas ¿no? Tiene valor que ahora quiero que me caiga un único que... Que normalmente no usa nadie, ni quiere nadie, en general. Yo creo que el juego sabía que en algún momento lo iba a querer y por eso no me lo ha dado. El típico que te hubieran dado diciendo, mira, toma, este es el único que no se usa. Pero ha adivinado que en algún momento iba a querer usarlo con el hardcore y no me lo ha dado. Y encima como está en un bot complicado de farmear, o imposible, más en solo. Bueno, ese yo creo que es difícil en solo, en no solo y en... Como quieran, ¿no? Por favor, por favor, que en el parche mejoren la facilidad de hacer si le meten lo único a CIR nuevo. O a ver una de lloro. Y esto, gente, por las páginas de tradeo acumulando ahí... Algunos tendrán 999 sangres ya para invocar a al CIR por si meten ahí lo único. Y entonces venderlo a más caro. Hay un montón de gente, además, cambiando 9 sangres por... O sea, ellos te daban un duriel por 9 sangres y cosas así, ¿no? O sea, una invocación de duriel por una invocación de CIR. Eh, 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 esa... Esa carga, ¿qué es? Macho, tío, mi personaje está loco, tío. Vale, vamos, vamos... Bueno, tengo que salir por la puerta. Tengo que hacer los obeliscos. Creo que no llego para entregar el árbol. Así que no tengo que entregar el árbol y... Limpio y me voy a la marea. Bueno... Entonces... La gente no da... Le está yendo bien, pero bueno... tampoco se si se puede considerar que le está yendo mejor que a Microsoft no lo sé, depende como como quiera invertir en esa empresa Nintendo me gusta más para invertir que Microsoft, eso sí aunque ahora mismo creo que Nintendo está carísimo la utilización voy a guardarla por si hago el troll tiene bueno, a lo mejor no va a ser tan troll realmente le falta una estadística pero bueno, tenía el y quería mirar un poco más las de acta perdón, las estas una 812 demasiado baja yo tenía que haber guardado la que he visto antes que era mediocre pero las mazas de dos manos cuestan verlas razonables que pena los defensivos arrebato fuerza cada vez que veo un amuleto quiero la temporada 4 y de aquí a la nueva marea vamos a sacar vamos a sacar los dos cofres bueno, yo no hablo desde el punto de vista del consumidor tampoco pero pueden seguir sacando buenos juegos si es que da igual así que da igual de todas formas al final todas las empresas todas las empresas mejor o peor vamos, es que aciérteno realmente están pensando en el público lo que pasa es que piensan en el público no como tú quieres que pienses en el público piensan en el público con lo que el público demuestra que realmente quiere y no lo que dice que quiere bueno, es que al final si alguien se no sé, la gente que está haciendo un juego y que alguien se está gastando 100.000 euros en el pues significa que esa persona quería ese juego lógicamente así que así que están pensando en el público de la misma forma que las tabacaleras piensan en el público y las empresas de yo que sé de Ageo, ¿no? una empresa de de Johnny Walker también piensan en el público cualquier empresa de ultra procesado también piensan en el público todas esas hacen más daño que hacen las de videojuegos el mercado le da al público lo que quiere realmente no lo que dice que quiere que esa es la diferencia porque al final las empresas viven de los actos no de las palabras sí es que lo dice aguantar como si no, porque tú tienes infinitos juegos para jugar o sea, me refiero no te están obligando a jugar a ningún juego así, tú tienes juegos de dos tipos que pueden ser menos pedratorios o más, lo que tú quieras, porque no estás jugando a los otros o sea, no tiene sentido, si hubiera un monopoli solo puedes jugar al juego de, yo que sé, de EA y te tienes que tragar pero es que es mentira tú puedes jugar a lo que tú quieras, sin embargo la gente no juega a otras cosas por eso te digo que realmente es lo que la gente quiere jugar lo quieran reconocer o no eso ya es otro cantar pues eso puedes irte a jugar al Star Diwali pero por qué no juega tanta gente al Star Diwali comparado con, yo que sé con el último gacha de Mobi es mejor juego el gacha bueno, pues parece que para algunos sí aunque no quieran no, pero es que la gente es como es es que ya está por eso te digo no pero es que eso pasa para todo es que no al final eso también se aplica a muchas veces eso es lo mismo que aplicar a cuando la gente pide cambio en un videojuego que realmente no son los que quiere pero cree que son los que quiere pues ya está es lo mismo llevado a otro extremo pues al final muchas veces el fin más que da la gente es basura que se aplica eso el juego se queda peor incluso para los que lo han pedido y eso pasa a patadas pues lo mismo llevado a a comprar juego o a jugar juego y en las empresas también funciona a veces al revés están en todas las empresas por ejemplo de esto de carnes vegetales todo ese tipo de productos ¿no? que en teoría tanto habla la gente de que no quieren de que no sé qué quieren hacer ese tipo consumir ese tipo de cosas porque es mejor ¿no? hacer el virtual signal y ahí soy el más bueno del mundo y tal al final todas aunque la gente habla mucho de esas cosas o en general luego el público no consume una mierda y están todas bancarrotas o sea lo mismo al revés ¿no? eso es una empresa basada en lo que la gente dice que quiere pero luego no lo quiere y el otro lo tendría por arriba ¿no? 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 mientras se han dicho que pueda empujar la carga es maravillosa su compter son los objetos inamovibles esta forma no lo sufra es que el bárbaro lo nerfeo yo la semana que viene sabremos cómo he conseguido que lo nerfeen de verdad no la mierda de nerfeo que han hecho para esta temporada ahora que lo estoy jugando yo van a aprender lo que es sufrir los bárbaros van a aprender lo que es la vida lo van a dejar que va a matar ataques básicos con el frenesí como al principio en Diablo 3 que lo tenía que jugar con 5 defensivas y el frenesí para poder pasarte el juego a tanto no vamos a llegar sinceramente me encantaría que lo nerfearan aunque lo estoy jugando así me dejan más tranquilo en el torneo solo espero que lo nerfeen de forma que alguna de las builds que he ido probando o experimentando sigan funcionando por lo menos eso sí no me jodáis y que no me funcione ninguna build de las que he mirado eso ya me da más dolor de cabeza no me jodáis no me jodáis no me jodáis no me jodáis ahora lo que esta divertido es como se ha llenado todo youtube de clickbait de las espos toca exprimir al publico de nuevo otra demostración más de que de lo que la gente quiere aunque diga que no quieren el clickbait pues es que al final lo que pasa cualquier creador de contenido que de este género que viva de esto obligatoriamente tiene que jugar tiene que estar y peando la cepo ahora mismo y jugarlo por al menos dos o tres semanas o sea hasta que se muera el ip o lo que sea depende lo que sea puede ser más tiempo menos obligatoriamente o sea no tiene no tienen otra otro remedio yo como no vivo de esto pues me da igual y bueno ahora sí pues lo jugaré pero porque utilizan más retrasar torneo y porque lo tengo comprado desde hace cinco años que es lo que lleva el juego en alias también me acuerdo cuando dijeron que en tres meses estaba el multijugador y tardaron casi dos años a mí me sigue sorprendiendo lo mal que valora la gente lo que cuesta hacer multijugados de un juego tío que es que trabajáis de esto coño nunca verá una estimación de multijugados que acierte ni de lejos como no haya estado haciendo el juego desde el segundo uno pensando en el multijugador va a perder la vida y más y todavía lo va a lanzar con problemas un rpg pero guapo tío la verdad es que si es un buen criterio para hacer un juego tío yo también tengo ideas chulísimas que hacer el mejor acto en rpg del mundo sí me quedan 25 voy a abrir donde otra vez han desaparecido los cofres de esta parte tío por qué por qué el juego me odia sólo hay uno de arma que cuesta demasiado yo sí oye si hago un kick start y me dais dinero yo te hago un acto en rpg base como lo juego mucho te voy a hacer el mejor juego del mundo y además vamos con un presupuesto pequeño en un año lo tengo si queréis multijugado un año y una semana y voy a estar va a tener 14 clases con 100 habilidades por clase y 500 tipos de enemigos y todo equilibrado y va a tener pvp también equilibrado y ya bueno y si cumplimos alguna meta pues no sé un puesto de 14 clases le meto 28 no sé cómo lo vais y va a salir en todas las plataformas y os voy a dar claves para todas o sea con un pago os doy acceso para jugar hasta en el frigorífico dadme vuestro dinero dadme vuestro dinero que yo sé lo que hago la verdad es que no soy suficientemente famoso para que esto huele ¿no? pero vamos todo lo que estoy diciendo a mucha gente le cuela bueno exagerando un poquito menos ¿no? pero por ahí al final me voy a quedar bueno como tengo creo que tenía dos de pico no me viene mal quedamos un rato voy a abrir una más y por supuesto cero bú no lo he dicho pero mi compromiso es cero bú porque voy a hacer el testeo yo solo de las 14 clases de todas las habilidades y hasta el multijugador voy a jugar yo solo conmigo mismo y lo voy a testear todo y va a salir niquelado le va a dar vergüenza a las triple A voy a inventar el cuadruple A yo así de fácil es todo bueno cuando te pasas por las redes sociales más o menos es así yo creo que la gente piensa que que los juegos se hacen así que solo tenía dos cosas a ver 8, 7, 6 cero estadísticas 8, 6, 1 cero estadísticas pues nada me sigo quedando sin contundentes dos manos que me merezca la pena hacer el cambio ah ya está inventado mierda quintuple A entonces ese está sin inventar ¿no? ¿a dónde vengo? sí, aquí no o sea al final las buenas ideas se copian 8 mil y pico ¿se puede? ahora mismo no lo llevo ya ¿no? vale vamos a ver que me centre me toca tomarme que me dejo estaba dejándome eso bueno eso no mira los de golpe de suerte no valen bueno me estaba dejando eso ¿no? vale vamos a tomar uno vale no tengo cerca ningún ninguna cosa pues vale podemos parar un poquito hacer unos unos jefecillos ¿no? porque debo tener incluso para hacer ¿no? un 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 vamos a empezar por el un 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 le bueno le vamos a ver vamos a ver yo lo voy a dejar claro la sepo no es mal juego ni de lejos vamos un juego con gente que se lo está currando y que lleva cinco años en el aliace que nos ha y nos han estado tocando vamos que han estado haciendo cosas o sea lo que hay bueno hay aliaces que no hacen nada pero esto han estado mejorando el juego cinco años entonces mal juego no es tiene cosas muy buenas otras pues bueno pues son tal pero bueno lógicamente y luego pues te puede gustar más o te puede gustar menos y que al final lo que pasa es que bueno el problema de estas cosas es vearlo demasiado porque al final pues la gente se puede solucionar porque bueno sobre todo el que venga a jugar diablos pues simplemente ya como es el tipo de combate no ya los gráficos sino como se mueven las cosas como responden como tal se nota que no tiene el mismo nivel de fluidez entonces por ahí hay gente que venga así más casual que no le importa tanto que la itemización sea súper compleja ni nada y te pones a jugar y ves como el juego así como se mueve y tal y el mismo ya te lleva un te defrauda pues yo que sé decir las cosas que o sea hombre si te vienes de jugar uno antiguo o bueno incluso para ofrecer que se mueve peor pues a lo mejor no nota tanto la diferencia en esas cosas lo mejor que tienes en el juego pues son la variedad de clases como se construyen las builds una itemización un crafteo y un engame variado que llevan muchos años puliendo y tal que pues es que no te guste porque bueno no es que sea muy sencillo tampoco y en muchas horas el engame pero bueno hay gente que eso si le gusta por eso me refiero que al final pues yo que sé habrá gente que le gustará y gente que no y por supuesto estos juegos siempre para pasártelo unas cuantas veces pues siempre gustan ¿no? si te gusta el género pero hay itemización como es más compleja hay gente que ya le va a gustar y tiene filtros pues ya está el español no lo he mirado o sea no de la traducción no entro yo eso no puedo opinar porque nunca lo he jugado ahora español y luego gran fa de Sosa de Enduriel vamos bueno siendo sinceros te puede caer en cualquier sitio el problema es que no te va a caer y no te va a caer porque la probabilidad es no sé si irán dejado en una de 7000 espadas a dos manos únicas yo que sé que ni siquiera si una cosa así creo que por ahí ronda ¿no? entonces solo te va a caer de Duriel porque Duriel normalmente solo te va a caer de Duriel y en Duriel tienes pues bueno una probabilidad es bueno si en 300 rum es más o menos el promedio pero bueno es donde más fácil es o que te caigan o que te caigan repetidos y los craftes con el nuevo sistema y el gauti aquí es con el negromante o bárbaro claro pero claro es que encima son los dos que más luz tienen ¿no? no negromante y bárbaro son los que más difícil tienen para sacar una pieza concreta ¿no? claro porque pueden llevar esta, esta pueden llevar amuleto pueden llevar esta pues solo les falta el bastón claro son los más gafes ¿no? los que tienen 6 V únicos si el collar era igual esto es lo único de allí aunque bueno si ya te falta sobre el amuleto realmente es más fácil sacarlo con una clase que no sea bárbaro ¿vale? pero lógicamente si te falta el padrino tienes que ir con el bárbaro eso te falta en esas dos piezas no tienes que ir con el con el bárbaro entonces ahí me falta con el otro bueno con este con el hardcore no con el otro me falta el amuleto que se use el amuleto tampoco tengo el andaría pero no se usa actualmente vale hemos hecho vamos a hacer que me han salido los guantes que no quería al final creo que lo he roto sin querer eso debería haberlo guardado que no tenía ninguna copia ¿no? bueno así que no me ha salido lo que he buscado vamos a hacer tres Gregorio bueno el amuleto para aguantar principalmente si quieres aguantar más depende de lo que estés haciendo y también depende lógicamente del crítico que tengas si tú y bueno esto va a dar de bárbaro suena ir más crítico de ninguna si bueno si vas a sangrar imagino que el padrino directamente no vale para nada porque probablemente ni han hecho que cuente aunque te pongas la pasiva esta nueva bueno la pasiva nueva la que han intentado mejorar pero está mal mejorada y sigue sin valer para nada la de los sangrados aunque que nadie la lleva ni yendo a sangrar o sea eso es un una capacidad de diseñar infinita daño al rollamiento bueno sí bueno el rollamiento también suele ir al crítico bueno padrino no está mal no está mal va a tardar 10 años a ver si me da si me quita la pereza y me prepara una versión para matapose este fin de semana, algún día la haré mejor para el siguiente trim 1900 años de arrollamiento bueno sí, no, sí arrollamiento, las cifras son bastante altas, como es algo que no se puede hacer consistentemente tiene el collar es el típico pero eso si va a mirar a martillo lo que te hace es que arrolles seguro, lo otro te lo da siempre lo de que dos críticos arrollados peguen más es siempre que haya captado furia no haya captado furia lo actives con lo que te dé la gana eso está todo el rato pero bueno algo de daño he ganado ya no me hace tantas habilidades respecto ayer a la espada sí, bueno arrollamiento asegurado cada X tipo o cada lo que sea sí, sí 0,3 oh, mejor que la mía lástima que no sea 0,4 hubiera acabado esta con 0,4 hubiera acabado buscando 20 furia o sea que tiene el máximo más DPS y sigue teniendo el 0,3 contra ofensiva velocidad armadura contra ofensiva es una pasiva bastante buena en esta build pero sería difícil que me salga pero puedo hacer un par de roll o tres roll tampoco le gastaría muchos recursos eso por jugármela a ver si la suerte me da solo me la pondría para esta build si me sale con o con reutilización o con 3 de de brawling así que dos posibilidades en 50 trillones que tiene el arboleto va a ser que no pero oye la esperanza es lo último que se pierde y el dinero lo primero vale vamos a cambiar de arma esta se va a quedar con 30 de furia y es mejor en 271 DPS uno de furia más y la habilidad es la misma así que para dentro y ahora vamos vamos a echarle un vistazo al amuleto y si no pues lo rompo y ya está algún día contaré los afijos estos tengo que quitar esto que como tiene poco que claro si tuvieran todo en la misma dimensión pues puedes hacer una cuenta aproximada ¿no? hay como casi 30 ¿no? pero tengo confianza que me va a salir dos refriegas o reutilización que le voy a hacer venga cinco intentos entonces hola ¿qué ha salido? estaba contado madre mía tampoco es que sea perfecto pero oye bueno es que bueno entre comillas para ser perfecto no solo es falta quitarle la armadura y ponerle reutilización para esta build o sea las otras son las tres mejores estadísticas para la build o sea que oye vale entonces me voy a poner esto ¿no? y entonces claro debería ponerme ya los poderes bien no lo que lástima la velocidad está un poco baja pero da igual no puedo quejarme de eso con la suerte de eso tener yo con los amuletos esto es demasiado bueno para mí el 18 ahí le meto ese tengo que meter ese poder ya pues ya nos vamos a cambiar ¿no? así que este amuleto no lo cambio para farmear no lo voy a cambiar probablemente nunca si me saliera el de arrollar pues a lo mejor lo cambiaría para matar bosses solo o sea que este amuleto muy feliz que me caiga uno que vaya a usar para farmear y armadura tengo con este se me quedaría 6.288 tanto capao ya así que no me metería a otros 250 así que tengo 6.500 y poco más eso 10.000 y poco a lo mejor le meto vale le voy a meter uno de armadura aquí Q3 ¿cómo se llamaba el de armadura? era desobediencia uno uno no necesito que esté al máximo aunque bueno tengo varios al máximo tengo tres al máximo pues le voy a meter uno al máximo para que para que vea racanear si a lo mejor este poder me lo voy a poner dos veces vale pues yo creo que ya está este poder lo que pasa es que ahora me lo debería poner en otro lado ¿no? en el en el dale vale me lo pondré en el guante así que vamos vamos a buscarlo que es fuerza de avance 3 14 28 26 15 26 pero esto es sobre esto es en dos manos esto es 14 a ver si comparo bien yo este está al máximo 15 14 y esto tengo dos 14 y un 15 y dos tengo tres 14 y dos 15 ¿no? no no son todos 14 14 y un 15 el 15 a lo mejor lo guardo por si me va una build mejor y me tengo uno de estos ya está ya tengo que hacer esos tres cambios ¿no? que se vamos a empezar a ver este es ese que iría al amuleto vamos a entrar vamos a entrar los de golpe que si no doy mis de vuelta en los pantalones pues mientras le meto este pues ahí ya tengo el cap de armadura contra 154 que no y el otro sería meterle al guante este y ya me falta pues mejorar eso a nivel 5 este anillo se me olvidó mejorarlo tío me había pegado un tiro macho bueno me acabo de dar cuenta que llevo un anillo sin mejorar desde el destino anterior bueno estos son tengo que crear 20 que imagino que todavía no voy a tener tengo para crear 21 bueno venga vamos a hacerlo vale opción al máximo ya me deja de dar el follón entonces vamos vamos al joyero vamos a mejorarla al máximo resistencia escapada armadura escapada sigo teniendo esto un 9,92 y le falta hacerle el hueco como ya ves tú y meterle esto lo voy a guardar por si acaso quiero hacer alguna prueba extraña esta va a más armadura de base para que no necesitas cargarla cuando está haciendo cosas más difíciles y ya está ¿no? porque esto es fuego que no me puedo quitar esto es rayos que no me puedo quitar esto es frío que no me puedo quitar veneno si me puedo quitar vale también tengo que quitar también esa y crearme otro cráneo vale esto lo llamo armadura de base vale ya te imaginas que me he equivocado y no se llama así esto lo guardo por los poderes estaba pensando de hecho algo raro no eso lo guardo por los poderes y lo he dejado mezclado con todo lo demás los poderes llevo aquí carga bueno esto no lo tengo que cambiar luego eso lo tengo cambiado vale y quería ver una cosa más digo si voy a revisar que a lo mejor me he acordado más del nombre no sé es esta de aquí vale la contraofensiva vale es la pasiva que más me gusta para esta y la tengo ahí al máximo vale ok lección en 6 minutos nada vamos a hacer una más no estábamos haciendo no estábamos haciendo jefes ¿no? que además ahora que me he cambiado el arma me va a salir otra todavía mejor ¿no? que me queda para uno más el arroz no se prepara solo pues muy mal los japoneses lo preparan solo tiene su arrocera esa y ya está mete los dos tosterías ahí y se hace solo lo que quiere es un arroz muy exquisito el arroz al horno es una herejía el arroz viene de España tío tienes que comerte el arroz como fue diseñado he cagado una carga ¿no? también si te quieres comer crudo y con cascara puedes ir al hospital lo que demuestra lo lo importante que es para un ser humano ¿cuánto llevamos comiendo arroz? ¿cuánto descubrimos cómo preparar el arroz? un par de miles de años no me he cogido los materiales va a ser mejor llegar y tirar por ti no me he cogido los sistemas no me he cogido los Venezuelos no voy a jugar lo que queráis Pero solo os podéis suscribir a mí Y ya está Especialmente cuando quiten el prime Madre mía lo que va a sufrir mucha gente Cuando quiten el prime Bueno, yo voy a pasar a ganar cero Pero bueno, yo lo que saco de aquí es Migajas para pagarme dos tonterías De juegos y ya está Voy a seguir comiendo Pero a veces que hay gente que veremos si come ¿Qué pasa? En el prime a euro y medio creo que es Me parece que leí por ahí O sea que si tienes el prime solo cuesta suscribirte La primera vez imagino un euro y medio Ah no, no tenía corazones Lo he mirado mal O me lo he dejado Madre mía, estoy un poco empanado hoy yo Espero que no se muera Ya me voy a extrañar Mira, digo, ya tengo para hacer seis Claro, no he cogido corazones A lo mejor no me ha salido ni un corazón No, tengo tres Eso pasa por no ponerlo junto Otra vez lo he tirado en mal orden Bueno, el anillo es la mejor pieza de aquí Si me sale uno perfecto al final Pues ahí estará Para cuando me haga una build de matar bosses O lo que sea Finalmente de aquí no quiero nada más Legión en dos minutos Vale, vamos a hacer otro más Y vamos a la legión Bueno, me guardaré Unos guantes buenos de torbellino Por si las mosca Aunque Es que da igual No creo, no No creo que vayan a Que vaya a querer jugar Torneo con este Así que En la situación Que me podría querer cambiar A otra build tan diferente Como que el torbellino sea el daño principal Que hecho He cagado una carga ahí No sé, ha pasado algo raro Tenía que haber resetado la carga Cuando me he dado cuenta no la tenía A lo mejor he tirado seguidas Que a veces pasa Como que está un poco cooldown En algunas situaciones No, quería Bueno, me he ganado Otro más Otro más Y vamos a A legión Que la pereza que me da Tienes que hacer Nueve legiones Para Para poder volver a invocar A ZIR Es que no le he dado Me ha pasado seguramente esto antes también Que no le he dado Como ahora Se ha quitado No le he dado con la carga Vaya destrozo me está haciendo ¿A cuánto llego? A 15.000 de armadura Vale, voy a pasar ¿Dónde está la legión? Ahí Pues no lo tengo ni descubierto Vale Empieza en 0 segundos Qué difícil Que caigan súper únicos Bueno Javich Pues Yendo a Duriel Se supone que es un 2% O sea De promedio Uno de cada 50 Duriel Así que Pues te tendrías que farmear Uno 13 Duriel Y hacer rotación en T4 Para Para en promedio ver uno ¿No? En el resto del mundo Pues olvídate Las probabilidades de ahora Creo Que ronda uno en 7.000 únicos Del mismo tipo O alguna cosa así No Tampoco es Es algo que no Se ve Ni Como está ahora mismo Vería uno A lo mejor Cada 5 o 6 temporadas Y si juega bastante Fuera de Duriel Uf, encima estoy solo Claro, si es que claro Como está ahora mismo ¿Quién va a venir aquí? Yo que quiero hacer una prueba O he empezado en una nueva ¿No? Pues está la otra fase llena No sé También puede ser Pero me extrañaría Porque en el otro éramos dos El problema De venir solo a esto Es que esto no está pensado Para hacerlo una persona Extremadamente lento Hacerle una persona solo Es que no me puedo dividiendo Ni entre Tendré la suerte Off Bueno Yo lo que Conozco gente Que ha hecho 160 runs Sin que le caiga uno Así que Por ahí no sufras Que a veces La suerte se ataca ¿No? Yo creo que Mis récords Fueron 115 Sin ver Un Uber único Así que Igual Luego hay gente Que en 3 runs Le caen 2 Que también los conozco Que son los que hacen La media con los otros Yo esta temporada Pues más o menos Con el otro personaje Bueno este Duriel Es que Me da igual No voy a buscar V únicos Con el hardcore En Duriel Y más jugando Solo self-phone ¿No? Pero Con el otro Bueno Razonable Me han caído 5 En 300 ¿Qué llevo? 330 y algo Run Una cosa así No sé lo que llevo Algo Algo con el estilo Que bueno Me parece que yo llevo Una probabilidad De media Una en 63 O algo así Lo que llevo yo Que bueno No es una en 50 Pero tampoco es Muy mala Para lo que podría ser ¿No? Cuando la suerte No te acompaña ¿No? Es lo que tiene Probabilidades de 2% Y tal A veces Se enquistan ¿No? Como funciona El azar Como no tiene Protección De ningún tipo De mala suerte Ni el Los piri Taime Ni nada Del estilo A mi este paso Ni lo saco No vengo más Esto Porque si estás solo Esto no rinde Para nada ¿No? Ya me caerá El arma De potra Por algún lado Y ya está Que esto Si fuéramos Dos personas Separadas Pues se puede Hacer rápido Pero una Es imposible Hacerla rápido Así que nada En general Si El corazón De Se lié V único Si te ha caído Ya lleva uno De hecho El que estaba buscando El que se ha pasado Antes preguntando Una sangre solo ¿Por qué? ¿Por qué solo una? Bueno Vale Vamos a coger esto ¿Qué me queda ya? Era Bueno Puedo volver a hacer ¿Qué quiero de aquí? ¿Suramente yermo? Han tocado Unos en lado Un poco Rancioso En general Este lo tengo que comparar 9 de furia 24 Creo que es peor También podría empezar Ya a buscar Creo que tenía un casco Mejor Porque ahora ya Me he capado la resistencia Podría ponerme resistencia Aquí Ponerme mejor estadística Allí Que es mejor que llevas calaveres Pero bueno Cuando vayan cayendo cosas Iré ajustando eso Y aquí seguimos buscando O no Era una contundente Que no me ha salido ninguna De dos manos De buen Vale A seguir esperando Creo que del penitente No las tengo Las guardamos Por si acaso Estas creo que Con dos pisotones Las guardo 6 de furia Basura 7 de furia Y basura Esta es de 17 Recursos No sé Las que tenía Y mira Que las he mirado Senna Reutilización Dos en la llaga Hum Y dado que las otras Dos son malas Para una de sangrado Si algún día existiera En la llaga Es la que La que se usa En la pues de sangrado Voy a guardar Este por eso Y este por la parte De único Por aquí Vale Y Vamos a hacer Que más Bueno Hemos interrumpido El hacer Los Barça Pero bueno Barça Nunca quiero hacer A ver Tenemos Eso ahí Y eso ahí Vale Barça No voy a hacer Más Porque No necesito Mejorar Eso Vale Lo que vamos a hacer Entonces Vamos a hacer Dos bestias De hielo Que de ahí El anillo Me podría mejorar Y Bueno Al final Como estamos Haciendo cosas Tan Ya más Para el en game Ya no La subida De nivel Pues va Muy ralentizada ¿No? Pero bueno Creo que esto es Lo último Que me vais a distraer No sé si hay Algunos susurros No sé Los susurros Cuando tocan otra vez Los de los autómatas Que debe quedar poco El resto del tiempo Ya nos pondremos A hacer más morras De pesadillas Para subir algo Si no No subo nunca Haciendo todas estas cosas ¿Por qué estoy matando? Estoy pensando Como si fuera Una de pesadillas De nivel Algo Esto no es experiencia Tengo que pasar De largo Buscando Al jefe Bien Con un poco más de dino También estaría bien Pero Bueno Tampoco En teoría En teoría Siempre tienes que ir hacia arriba Cuando tengas la opción Porque el jefe Solo puede tener la puerta Mirando así Entonces Bueno Teoriamente Como más rápido lo encuentras Pero bueno Si Cada mapa Es un mundo Este es un topstone Sin prepararle Una build Bueno ¿Qué pasa? No, le ha fallado la carga en serio Y otra vez le ha fallado No, 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 no De aquí solo quiero creo el anillo ¿Por qué lo otro que cae aquí? Y nada, ¿no? Bueno, los guantes puedo hacer una prueba Si me cae en algún momento también el otro objeto Y bueno, me puedo guardar Es que este la verdad Va a ser muy difícil también que me caiga el anillo Pero algún día Como no, ahora teniendo capaz la resistencia Tampoco me molesta tanto Tener un anillo sacro todavía aquí Bueno, y me acabo de quitar El amuleto sacro Que todavía llevaba Tener un anillo sacro Que ha pasado ahí No le ha dado la carga La primera carga no le ha impactado Que a veces flipo, macho Tener un anillo sacro Installo las notías No le ha dado la carga no le ha Cai Tener un anillo sacro Tener un anillo óleo Y ya se puede encontrar No le ha�도 mat爸爸 No le hagas Queinchernol Cuento Choote Lo que que pena que no se han muerto creo que es la primera vez que no mato a esos bichos de una única carga me habrá salido todo al mínimo hay un anillo creo que solo hay un anillo así que puede ser que sea el mío pero mejor no, están los dos anillos patroleros encima el abrazo a la madre un abrazo es lo que necesito ahora ok, esta si me va a forzar el cambio de arma por fin tiene solo dos de las cuatro pero es suficiente además mucho item power que me da igual ahora mismo pero bueno, para el martillo mientras siga con martillo sigue haciendo falta y martillo descarcelas la vamos a guardar por los loles eso también y ya aquí necesitaríamos este tiene dos esta tiene dos que pena vamos a combinarlo y montar un anillo entonces vale lo que queríamos era hacer el cambio vamos a ver vamos a guardar esto luego me va a volver loco me lo dejo por ahí vamos a guardar los únicos por aquí para la colección y entonces queríamos era cambiar esa con esta y le queríamos poner el de ataque básico a ver que no me líe para y en el otro aquí en esta quiero llevar el de recurso que es más fácil que me aguante y en la otra queremos llevar el de arrollar este vale entonces tengo que buscar este poder aquí lo tengo al mínimo pero bueno este lo tengo guardado no por el poder precisamente aquí lo tengo a 66 aquí está al máximo 42 60 es el mínimo otro al mínimo ya que podía ir rompiendo uno de estos y vale entonces tengo un 38 un 48 un 42 el del máximo que no lo quiero gastar ahí y este que es 66 que realmente que es un un 50 por ahí no, menos el mínimo también, ¿no? por ahí o sea realmente tengo un máximo y tengo pues nada meto el segundo mejor que tengo es este voy a meter el segundo mejor y ya se me queda aquí más o menos como quería ¿no? ya lo bueno y me queda el anillo que quería cambiar el poder pero bueno siempre siempre se me ha olvidado no sé si cambiarlo ya a ver cuántos tengo hay que para matar hay que le metería ahora mismo el de matar bosses ¿no? el de aquí el de barallamiento furia más generación de recursos ya ni yo vendría bien para martillo para matar entonces sería el de devolver recursos van y ser lord en la boleta ¿no? pues es muy difícil que te caiga fuera de devolver te puede caer pero mira a ver si lo encuentro este era pobre aquí se llama furia algo a ver si lo encuentro creo que es furia a ver creo que es furia demasiado pero bueno solo puede estar en anillos ¿no? es este furia implacable solo tengo uno madre mía si bueno si tú al menos puedes puedes agrupar si que te puedes hacer grupos de cuatro y más rápido yo diría pues bueno a cien haré los que pueda ya está eso por ahí y sería quita eso eso otro más ahí vale estos se guardarían aquí para el futuro por si quiero hacer más pruebas y tal y ahora a meter esos poderes ahí se busca grupos en discord básicamente de hecho en youtube hice una guía específicamente de eso para ayudar a la gente porque iban un poco un poco perdida vale bueno extraer jamás que mandar este va en esta este va en la constante y bueno este va donde es un poco de ir en el anillo este sin duda es bueno mi otro bárbaro bueno la de un segundo no la he montado ya puedo porque tengo el padrino y tal pero la build que llevo yo que es muy fácil de hacer que bueno que es la que tengo en la guía lo mata en tres que esa no necesita demasiada cosa difícil y ahora sería esta me falta que no me despiste me falta encantar aquí quitarle esta que es la peor y querría fuerza o daño en berserky madre mía algo que valga por lo menos ¿no? daño vulnerable es mejor que esa al menos lo dejo así por no gastar muchos recursos pero y aquí bueno es que aquí no le vale ninguno así que da igual le quito definitiva básica control de masa es mejor bueno aquí le puedo dejar el de el de básico por si luego hago cambio te voy a ir raro total esto no se va a afectar casi nunca ya que solo aturdo cuando me empujo contra la pared así que mira pues lo dejamos así es una basura pero bueno tampoco son piezas para siempre tampoco voy a gastar todos los recursos ahí y bueno ahora ya voy como querría ir con el de recursos en una o dos manos de cambiar de arma ahí la carga el de martillo aquí por si cambio de skill que vaya en el guante que así pierdo más cuatro martillos junto con el poder de martillo la de que me va a ayudar un poquito a spamear en los bosses las defensivas ya están en su sitio todas y bueno falta el anillo este que tendría que ser un ancestral algún día pero bueno tampoco importa tanto ahora mismo más importante que tuviera el 12 de crítico bueno el máximo de crítico que claro si este suele llegar a 10 y medio el que llega a 12 el de la ancestral bueno matando un grupo de cuatro no es tan fácil con un 100% de éxito vamos se puede hacer pero no es tan fácil matarlo en un segundo aunque tenga los únicos sin los V únicos creo que ya está todo vale vamos vamos a hacer tengo toda basura no tengo aquí una al menos vamos a hacer este luego veremos pero si matarlo en dos o tres segundos ya es bastante más fácil realmente la mayoría que llevan los bárbaros que lo matan en un segundo siempre son con Uber únicos me esquiva la carga de verdad aunque bueno también puede ser con los poderes de temporada si te ha salido la piedra de más cuatro habilidades o la otra y tal es más fácil también que tengo ¿Cuál es la piedra de más cuatro habilidades? Las que salen en el eco de Malfa Que son muy difíciles de conseguir también Próximamente Una en 33 run Y reza que no se te repita Bueno, el pantalón no es V Y el amuleto Bueno, el banise tampoco es V El Uber es Cielic El collar que quiero A ver, la piedra sí Lo que he dicho, la piedra es eso Es la Genes, no, la Genesí La noche no sé qué, noche eterna o algo así Y Genesí es la que da 150% más De efecto a la habilidad Que es para Que te dé 50% de daño En lugar de darte 20%, ¿no? Es la mascota Pero sí, son muy difíciles de conseguir Vamos, yo no Sí, hombre, lo que hay que tomar muy en serio la temporada Pues lo podéis farmear, pero De media son 99 ecos de Malfa Sácalo la estimación que tengo yo Yo tardé 112 con el software O sea que Y casi que me doy Con un canto en los dientes, ¿sabes? Que hay por ahí Algunos streamers Famosillos Que han necesitado 250, 300 run Que como se te pueden repetir Esperate, debería ya entregar Ya Como sea un poco vafe Creo que hay uno que le ha caído 6 veces repetida la misma Hasta Ya la séptima le ha caído La piedra que le faltaba Pues eso ya dije yo Desde el primer día Que Que ese tipo de cosas de temporada Nunca deberían dejarlas tan al azar Deberían Tener Protección de mala suerte O cualquier cosa No puedes meter una mecánica de temporada ahí De ese estilo Que solo va a estar esta temporada Y que Necesites tantas horas Y tanta suerte Cratea ¿No te refieres? Cratea lo V Bueno, si te salen Claro, si te salen 5 que no quieres Yo solo tengo Uno que no quiera Con el otro personaje Com foto Y Cratea lo V Cratea lo V ¿Eh? ¿Te refieres a mí, Galileo, que he dicho algo que yo no entiendo qué he dicho? Ya, si no son por encima de 900 ni las miro, este es torbellino con arrollamiento crítico al máximo, esto lo voy a guardar, aunque arrollamiento torbellino no cuadra mucho, pero tiene el crítico al máximo de 3 de torbellino, que va a perder una etapa, pero va a ser, puede ser la menos importante. Vale, no me habrá caído nada, me ha caído eso y esa, ¿no? Vamos a craftear, a ver si me sale alguna y continuamos. Reciclo algunos primeros, vamos a ver, vamos a quitar estos, todos los que... y vamos a crear cámaras, ¿de qué nivel estamos haciendo? Vamos a ver, las 43 son bichos de nivel 97 a 5 niveles, bueno, de todas formas es que es este rango, ¿no? Y esperad que me salga en la parte alta del rango, voy a quedar la mitad, 7, vamos a ver, si hay algo. Solo una, ¿no? Bueno, más que cero es. Bueno, vamos a ver si Gracias. Rosas malignas pues en la marea Abriendo cofres y cogiendo las propias rosas cuando las veas Por el suelo Y también salen de los mini élites esos que se han marcado con calaveras Los que suelen caer cuando caen meteoritos Pero bueno, no caen siempre O sea, caen siempre pero no siempre donde estás tú Sería la forma correcta de decirlo Aparecen varios repartidos por el mapa Cuando es que caen los meteoritos esos de fútbol Esas son las tres fuentes de rosas Para mí rosas normalmente no me faltan demasiadas Me faltan almas Y por si lo veo No me faltan No me faltan Pero pues no me faltan Bueno, pues no me faltan Es de mean Y superpower No, pues nada Y pero yo me faltan Al final las rosas creo que nunca han tenido ninguna forma fácil de sacar Sí que hubo una temporada, creo que fue la primera Que las almas sobraban Porque rompiendo legendarios te daban siempre una al menos y tal Pero ya lo quitaron Te pueden salir pero ya no es 100% Pero las rosas creo que nunca han caído con facilidad Pero bueno, como estiman que cualquier jugador va a tener que hacer un montón de marea Si quiere avanzar en el juego, pues ya te caerá No 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 y 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 ahora mismo lo llevo con dos resistencias pero bueno el peto no debería ir así máximo una hay demasiadas reducciones de daño buenas está una 911 con estadística de arrollamiento ahora que yo ahora mismo es 893 con fuerza de sanilla pues no te creas que así que es mejor la otra pero bueno vamos a esperar algo como más pulido crítico generación esto lo ha mandado un sigilo así que imagino que no va a ser bueno vamos a ver no me ha mandado ni uno siquiera tiene pinta que no que raro normalmente te tienen que dar uno obligado pero ni eso bueno pues vamos a hacer las cámaras más altas que tenga e ir viendo como voy básicamente me falta ahora mismo a nivel aguante lo que más me falta es cambiar el peto voy voy en todos los demás sentidos voy muy bien ya porque en cuanto te fortifica pues va muy bien no 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 creo que todavía no he subido a nivel 10 la reducción de daño a la mascota pero bueno eso es que tampoco puedo hacer mucho puedo luego mirar si tengo suficiente piedra para permitirme algunos crafteos más que imagino que sí aunque hoy tampoco he hecho tanto tanta cámara no bueno voy a pararme a recoger ay dios que me va a dar ahora recojo todas las piedras del suelo pero demasiado dentro no también estaría bien que ese tipo de cosas le pusieran más rango de recogida que quieres que te mate vale pues ya está ah bueno no que me estaba me a tirar el gancho porque me estaba equivocando de camino ah lo siento lo he matado cuando realmente me estaba ayudando no no hay 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 suerte no no te hagas inmune no hay estabas ya muerto hijo mío solo tenías que dejarte arrastrar con la carga déjate llevar no vayas contra corriente no hay 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 name no hay no hay no hay no hay no hay no hay Aquí es donde empieza a hacer falta Tener filtros de luz Pero bueno Seguimos sin ello Sigo cruzando los dedos Para tenerlo en la temporada 4 Reutilización Basura, vidro basura Si es que fíjate Cuatro cosas inútiles en el peto Y esta pues tiene una Que vale de algo Y nos quedamos sin peto Otra cosa Tres cargas y tres basuras Como pasa siempre que me salen tres cargas Que son los pantalones que más ilusión me hace ver Este desangrado Creo que tengo un 18 No me he guardado un 16 Porque Este está 15 Creo que tengo mejores también Tengo un 16 Tengo un 18 guardado Yo he puesto un 20 Pero bueno Como no tengo esperanza de cambiar ese amuleto Con mucho me faltará luego Cuando Quiera llevar unos pantalones alternativos O algo Porque me ponga otro amuleto Ahí necesitaré otro poder Pero Ya tengo uno de De 18 guardado Si ya lo tengo varias veces Ok Y que nos ha salido Asesino rápido Evasión venenosa Pues nada Vamos a hacer este Quiero hacer cámara Hasta que tenga Las piedras A nivel 10 Así que nunca Nunca voy a hacer otra cosa Que no tenga El favo de los ancestros Así A ver si refrescamos Un poco de nivel Que estamos subiendo Hemos subido muy poquito Supongo que llegaré a 94 Y ya Esta tarde también Podré echarle un rato No sé exactamente A cuando me quedaré libre Seguramente temprano Pero Prácticamente por la siesta Pero No es seguro Así que Ya Me veréis Con esta En algún momento Y ya nos quedaremos Muy cerquita De 100 Que Bueno Tampoco me estoy centrando En llegar a 100 Rápido Porque No Es que sea Muy importante Para nada Como mucho Para los poses de mundo Que escalas ¿No? Como Con el item Que te dan Con tu nivel Pero La mayoría De sitio Depende Del nivel Del enemigo Así que No importa mucho Ser 100 O no ser 100 No tengo prisa Prefiero subir Haciendo cosas Que sé que Quería querer hacer Me ha cogido 80 Que 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 subí Una hora antes O dos horas Antes No No importa Ah Maldito La verdad es que De esto no sé por qué Que caen tantos Tantos sigilos Pero bueno Me viene bien A ver si alguno Tiene favores De los ancestros Tres en total Tres en total Haciendo esto Y aquí Queremos ir Por arriba Vamos a llegar En un Un poquito más Estamos con el otro El último nodo legendario Para arrollar algo más Me pillaré ese raro Que es de reducción De daño fortificado También Para aguantarme Y ya me toca Rellenar Por ahí En algunos nodos Que me faltan Lo más importante Ya está Es esto Luego creo que también Que me queda un nodo raro Que es bastante bueno También Que da Daño en Berserk Me parece Pero ya cada vez Son mejoras Más marginales Yo llevo Cinco sigilos Ya en esta Eso era un secto Ah no Me había aparecido Ver otro sigilo Pero lo he visto Yo llevo Yo llevo Que daño Arrolar Ch проблема Es Un Y aquí ya estamos 11 niveles por encima así que también iremos viendo poco a poco cuánto podemos hacer por encima. El objetivo final por supuesto es poder farmear al menos las 90. Con el mínimo riesgo de morir, claro, que somos hardcore. Y aquí no me va a entrar nada, vamos abriendo todo. Otra más, madre mía. En total he pillado 8 sigilos en una más morra. Luego en otra no me dan nada o me dan uno. Seguramente este va a ser la última que voy a hacer y si me sobra algo de tiempo creo que cuando bajan tanto de tempo ya me dan igual. Más que nada porque tampoco tengo tiempo de estar revisándolas. Realmente estoy no usando para pegar la mayoría de las armas. La única que importa es la de una mano, la otra podía llevar basura mientras tuvieran los atributos y pasarán de 825 pero si te pones a mirarlo todo te vuelves loco. Bueno, no, espérate, no, que voy a martir todavía, sí. Estoy usando también la contundente. Pero bueno, tampoco la uso demasiado. Crítico enrollamiento, un actor de lleno bajo, todo eso fuera. Vamos a ver qué más me ha mandado aquí al correo. Por si ahora ha caído un único en algún lado. A lo mejor es el que me ha parecido ver caer y luego no he visto. Por desgracia, es el arma incorrecta. Vamos a echar un vistazo a lo de las piedras. Tengo 1500. Bueno, normalmente lo que hago siempre es dejarme 3, o sea que podría crear 4. Con dejarme 3 tengo por si hago cosas. Sorpresa. 8. Salvaguardian. Ya me queda, ¿no? Madre mía. Si alguna de las que más uso van demasiado por detrás, ¿no? ¿Cuántas tengo a nivel 6? Literal. Solo me quedan a nivel 6 las que uso, ¿no? Madre mía. Prácticamente, ¿no? 3, 4, 5. Bueno, aquí tengo una a nivel 5. Prácticamente todas las que uso, menos 3 o 4, se me están quedando de las más retrasadas en nivel. Bueno, al final tienen que caer. No pueden evitarlo. Vale. Vamos a limpiar a lo mejor esto un poco también, por dejarlo limpio. Vamos a ver. Todas estas debería quitarme, son demasiado bajas. Voy a... Voy a dejar unas cuantas por si luego no me... Y esta... Mira, favor de los antepasados. Esta tiene pulso mortal. Pulso mortal siempre lo vamos a evitar. Es la que... Creo que es el único afijo que me puede matar jugando normal. Con facilidad. Tienes que jugar con mucho miedo con una vuelta de cargas cuando el pulso mortal. Vale. Pues me dejo ese. Tengo dos para luego. Vale. Pues... Creo que tengo los minutos que me quedan. Vamos a hacer... Susurro esto. Y continuaremos esta otra vez. Ya tengo que hacer también otra bestia de hielo. Claro, cuanto más subamos, ¿no? La ventaja es que ahora las bestias de hielo sí que las han puesto más fáciles, ¿no? Vale. Debería primero... Vamos a ver. Si invoco a Malfa lo desperdicio porque... Se me va a completar la de matar a 100 primero y no me va a contar. Así que vamos a ir haciendo primero que me salte alguna de las otras. Vale. Vamos a entregar esta. ¿Qué nos ha llamado a vosotros? No, me queda muy cerca al final con la esquiva para atrás de los bichos. Entrego esta, me cojo el templo ese y me invoco a Malfa y me hago los 100 y la de Malfa. Y listo. Con el 100% de experiencia. El alto. Supongo que voy a seguir tirando amuleto igualmente. Por si alguna vez me sale uno perfecto. Por si alguna vez me sale uno perfecto. Te agradece mucho el perfecto. Sinceramente. Por... Porque claro, se me queda la carga en 9 segundos. Lo que es perma carga. Mientras golpea a 3 enemigos. Ahora mismo casi la tengo, pero no es perma perma. Es... Es un poquito, ¿no? Pues la tengo en 9,92. Así que solo... Tengo que esperar... Me estoy empanando. Vamos a lo que digo. Tengo que... Que esperar 0,9 segundos. Y bueno. Realmente no sé la velocidad que la tiro, pero tengo que esperar unas décimas de segundo. No puedo... Encaenar siempre carga con carga. Nuevamente. Con reutilización el amuleto... Podría... Ir volando. Pero bueno, es muy difícil pillarlo con todo. Así que... La otra acción que hay, que es un poco ridícula, pero bueno, que ahí está. Si estás farmeando y no te importa mucho perder otras estadísticas. Es ponerte un sal. Que no lo tengo, por cierto. Porque sale solo de durir. Te pones un sal también. Como lleva a reutilización. En un anillo que normalmente no se puede tener. Pues... También te quedas por debajo de 9 segundos. De hecho, probablemente para farmear, si me cayera un sal, lo usaría. Aunque me tendría la hora de quitármelo cuando fuera a hacer algo más difícil, ¿no? Pero... Y bueno, aquí lo dejamos. Que le hemos subido a 94. Súper pelado, pero bueno. Contando todo lo que hemos hecho variado, está bien. Y nada, nos vemos a la tarde. Que tengáis suerte y gracias por la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!